Música Empezamos en el círculo Jesús Villafuerte en el año 1961 y a decir verdad no se le hizo toda la adaptación que debía tener un círculo pero bueno como fue en primero, esa era una creche las creches eran las que se utilizaban en el capitalismo que estaban los niños sencillamente por el voto que le iba a dar la madre a ese representante pero en definitiva era poca la educación, ellos no recibían toda la educación que necesitaban cuando nosotros empezamos, empezamos con los niños que ya estaban ahí eran de primaria y todavía se encontraban en ese lugar que era su hogar prácticamente pero bueno, ya yo veo que se le hizo una adaptación muy linda, muy buena muy acorde a las necesidades del niño Música Los programas son los mismos, estamos ajustándonos a que hayan otras cosas que necesita el niño pero en definitiva los programas se han mantenido y se ve el avance de los niños, se ve mucho Llevo ya, ya cumplí 60 años de trabajo, nosotros celebramos el 60 aniversario y ya, aquí estoy, tengo un poco de salud y pienso que puedo dar un poquito más a las nuevas generaciones porque también me he acercado mucho a las niñas nuevas a aconsejarlas, a plantearles que en definitiva esta es una educación de mucho amor los niños son muy pequeñitos y nosotros sustituimos en ese horario de trabajo a las mamás que están trabajando, laburando y es por eso que nosotros nos encontramos aquí, ayudando un poco más a la nueva generación Música